Especial. Conocido, él es Ernaín Arzú. Vean ustedes cómo quedó su vehículo, completamente destruida la parte de enfrente, de igual forma, del fuerte impacto, se activaron las bolsas de aire. Este es un informe especial. Él solamente ha salido con unas heridas que no son de mayor consideración y ha sido atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a mi compañero Alejandro Aguilar. Retornamos nuevamente con ustedes.